Yo quería ponerle un vaso por aquí en mano de mi mamá, hasta que no se necesitaría, nunca antes estaría interesado en el arte, o sea, ¿por qué me dio un infarto? ¿En inglés a chicar? Luego, ¿por qué me dio la palabra infarto? En inglés, infarto, con si nomás I, dentro, faro, pero, y dije, ¿por qué hay un pedo que había ahora en un vestido? Y después, el corazón de mi mamá. Entonces, apuntado también. Si Luego voy a poner un consejo también Voy a decir que me la tengo Pero si quieren mirar, un poquito más Y que piensen tomarse las pastillitas azules Bueno, ya saben por qué las pastillitas azules Porque es patrillo Entonces Sigan tomarse las pastillas azules, por favor Por favor, tómenme mucha agua Para que pasen rápido los tiempos de robote Porque si no vamos a pasar esto así Y aquí podéis estar lavados en el corazón Si bien Pero bueno Benefico Con los chavos que te piensas entender A captar por qué no te entiendes con ellos O sea, entiendes por qué no te entiendes ¿Por qué? Porque los chavos son un gran acceso dentro de lo que nosotros teníamos Y de repente ellos creen Que ellos no tenían posibilidades Como que no queríamos hacer batalla No Y ellos dicen los discípulos No queríamos hacer batallas No queríamos hacer batallas No queríamos hacer batallas Con tentacionesают Si vamos a sacarnos Mi grupo no había activado especial Solo había Curio Y nos siguen football O sea, no queríanar Cuando llegamos a comer a la casa Después de gran escuela No habéis Que va Financial Y esas compañeras generosas No going a ser Bien Imagínense 5 hermanos 15 hermanos 7 hermanos 7 adoras y yo El poquete Y imagínate una ropa de la comida que yo iba a sonar de comer, porque te mandaba cuando me llegaba a la escuela y yo iba a saber, mamá, quisiste de comer y no me deciden que te tratabas. Oye, tengo todos, a una sola persona que nos dijeron, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo bueno, lo he pedido es que me lo tragas, cu kelpadas, pizzas, mis personas, o hacer que eso se con recone perché tiene intersono? Phoenix server, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Esto no está listado, guay, a restaurar машo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? hábil me empujamento del camino a destruir el camino a vestir? ¡Esto es que vamos a traer 15 güeyes! Ya está hablando. Sí, de repente en Más que tiene tu mamá, ¿alguien te da otra vez o no? y yo le decía, así o menos, y yo le decía, así, así que, oye, te pasaban a la escuela con una media torta de frijoles que te ponías bien pedán en el ensalón, sí, había muchos mamones ahí en el ensalón, y él pedán, dice, usted dame una corta de frijoles, yo te voy a ir con un hijo de su mamá, yo veía que las maestras se levantaban en los barrios y se había pensado, pero el ensalón tenía que ir a bailar, acá voy a ir en su hogar con mi marido y en el otro ensalón, no un mamis, le decía el polvo cuando lo veía en el ensalón, el el típico color de salud de primaria de hoy, a pleno con lápiz, a esos huevos no me estaba pleno con lápiz, me estaba llamando como la maestra de la maestra, sin te llorar con los ojos, y siempre, entonces llegamos a la casa, a ganarte lo que te sentía, lo que tenía que ir a bailar, comiamos a la casa, mis amigos que les estaba bien, las decían que estaban pobres, y ahora que comían a la cara, y mi papá llegaba con una balada, la ponía y a veces les sabía, salió más o menos, porque lo más o menos siempre la valía, y nos mandó el cuchillo en el dedo, tenedor para tomar a la carne, y cuchillo para prigarte, por que lo que estaba sostenible, tomamos. Ahí jugando con las tortillas y me quedaron preguntando, ¿porque siempre tienes que ir por las tortillas, me decido mal? Mientras estás tomado para que teunden, tienes derecho a agarrar la tortilla de esta serie de Hacerlo conmigo, apretarla y cubrirlo en tortilla con sal. ¿Quién no hizo eso? No, no, no.